Abrimos de nuevo las puertas de nuestro estadio para presentar a un futbolista que refuerza la plantilla del primer equipo, de cara a todos los retos que nos fijamos para la temporada 2023-2024. Damos la más cordial bienvenida al Atlético de Madrid a Charlar Suyenshu, futbolista turco de 27 años, que en las últimas cinco temporadas ha jugado en el Leicester City de inglés. Suyenshu, que ya suma 53 internacionalidades con la sección de Turquía, se formó en la segunda división turca antes de llegar al Friburgo alemán y dar el salto a la Premier. Ahora firma cuatro temporadas con el Atlético de Madrid. Nuestro equipo refuerza el centro del campo, de la defensa, con un jugador que destaca por su potencia, contundencia, fortaleza en el juego aéreo y capacidad para sacar el balón con seguridad. Charlar, estoy seguro que Arda Turán, una de las leyendas más grandes de nuestro club y muy querido por todos los atléticos, te habrá hablado de lo que significa vestir la camiseta roja y blanca de nuestro club. Nos preparamos para una temporada muy exigente en la que disputaremos todas las competiciones nacionales e internacionales. La Liga, Copa del Rey, Supercopa y una vez más, y ya van 11 temporadas consecutivas que jugaremos la Champions. Sabemos que tu compromiso con nuestros colores es total y te deseamos toda la suerte en esta nueva etapa profesional. Charlar, bienvenido al Atlético de Madrid. Que tengas suerte, que tengas una gran actuación en nuestro equipo y te deseamos toda la suerte del mundo. Esta es tu casa y será tu casa durante los próximos años. Muchísimas gracias por tu presencia y esperamos un triunfo importante en nuestro club. Muchísimas gracias.